Música Hola que tal gente nosotros somos Raúl García y su grupo Cabildo Y estamos aquí nos encontramos esta vez en Tuzantla Michoacán Queremos mostrarles algo de lo que es nuestro bonito pueblo Acompáñanos en este pequeño vlog Es nuestro primer vlog y queremos que lo apoyen Gracias Música Música Síganos y acompáñanos en nuestro pequeño recorrido por Tuzantla Será algo muy corto pero queremos darles a conocer Cómo es, cómo es cálido, somos igual que nuestra gente Queremos comentarles algo, unos datos curiosos de nuestro pueblo Tuzantla significa lugar donde habitan las Tuzas o pueblo de Tuzas Eso no me lo esperaba En esta ocasión es una tarde cálida Ya que anoche hubo una lluvia muy fuerte Pero el sol salió Música Y está un poquito caluroso pero está bien rico el clima Ya que gusten pueden venir Aquí está muy agradable la plaza Siempre hay gente tomándose fotos en las bonitas letras que tenemos en nuestro jardín Es un pueblo muy chico pero muy cálido como su gente También le queremos comentar que aquí estamos desde el kiosco de aquí De la plaza central de aquí de Tuzantla Les comentamos que ya pronto queremos estar de regreso con ustedes Queremos comentarles también que prontito nos vamos a estar viendo La juventud está preparadísima Ya esperemos que esta pandemia pase pronto Y nos podamos volver y saludar y alegrarnos con nuestra buena música Nuestros buenos zapateados Que le bailen, le canten Ah caray eso si me interesa Y podamos convivir con ustedes ya que pues este Ha sido mucho tiempo el que no estamos presentes con ustedes en físico Pero estamos haciendo llegar todo el material posible para que disfruten desde casa Este lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando Aquí pues esta ocasión nos tocó mostrarles algo del lugar donde vivimos Y quédense con nosotros y vamos a mostrarles un poco más Ya nos íbamos a avanzar Ya nos íbamos para otra ocasión para mostrarles más de nuestro pueblo Pero ya se subieron a hacer un tiktok Los muchachos Mírenlos, mírenlos con sus tiktoks Mírenlos con sus tiktoks Bien, en estos momentos estamos llegando al puente colgante de Tuzantla Este es el más reciente Que es el más alto El que está en la parte de atrás Ya está un poco deteriorado Porque en el año 2010 Hubo una creciente muy grande de este río Y se deterioró Este, construyó un puente más alto Y está un poco agradable para las fotos Cuando vengan igual pueden venir a A esta parte del malecón Que es en la parte de atrás del pueblo Y pueden tomarse las fotos que gusten Tranquilos estar por aquí Venir a caminar en las tardes con su familia O en las mañanas hacer ejercicio Es muy transitado Y la gente siempre lo usa para distraerse O divertirse al río A nadar A convivir con sus familias Es una parte muy tranquila de nuestro pueblo Síganos, acompáñenos Y vamos a ver De qué trata esto Como les decía Esto se puede utilizar para mucho ejercicio Yo recuerdo unos días que venía a correr Subía y bajaba estas escaleras Y terminaba Cansadísimo al otro día Pueden utilizarlo Es muy divertido Te lo recomiendo ¡Suscríbete al canal! Les quiero comentar Que si le tienen miedo De las alturas O un poco de De fobia a esto No les recomiendo Pasar por este puente Porque está un poco más alto Pero si ven aquel Es el que les comenté Que hace un tiempo Se deterioró Y pues Vieron la opción De construir este Que está un poco más alto Y dudo mucho Que el río algún día le llegue Pero pues Para Dios no es imposible De verdad En la parte de aquí Les dejamos esas fotos Que hicimos De este lado Las tomamos ahorita Hicimos sesión de fotos Y vean que padre se ve También les queremos comentar Algunas de las comidas típicas De nuestro pueblo Si conocen algunas más Nos dejan en los comentarios Yo en mente Tengo el chile de ciruela El apurreado El mole Que es este mole artesanal Porque lo realizan aquí Las personas Y está de verdad Muy rico Es un sabor así Entre picante Y normal Que alguien me explique O sea no es dulce Y es lo que agrada Al paladar O que nos gusta mucho aquí Es el sazón de las personas Otra cosa que nos gusta mucho O comemos mucho Puede ser La asecina de venado La iguana El caldo de iguana O las mojarras doradas Si Bueno ¿Quién tiene hambre? Siempre aquí el río Abastezo para A muchas personas Les gusta ir a pescar Otros las compramos Pero siempre Ha abastecido aquí A nuestro pueblo Bueno pues esto fue todo En la parte Del puente colgante Vamos a trasladarnos A otra locación Para que conozcan Un poco más De nuestro pueblo Cualquier cosa Que quieran que saquemos O les mostremos De nuestro pueblo Nos dejan en los comentarios Vamos a seguir avanzando Es un poco difícil Caminar aquí Pero cuando vengan Yo creo que es una atracción Una aventura Donde pueden divertirse Un buen rato Avanzando a otra locación Síganos Si quieren ser un poco más Con nosotros Vamos avanzando Por el malecón De Tuzantla Y todo mundo Está realizando Deporte Platicando Caminando Descansando O haciendo cualquier Otra actividad Pero todo es muy sano El ambiente En este malecón No sé si se alcanzan Al ver el cerro Que se ve hasta el fondo El último pico Es el famosísimo Cerro del Cabildo Bien Gente bonita De las redes sociales Ahorita vamos llegando Al mirador De Tuzantla Es una de las Ataciones turísticas O más bonito Para relajarse O tener una vista Agradable Aquí vamos llegando Con Mi hermano Y mi sobrino Y díganos ustedes Que tal se ve Les gusta o no El cerro que podemos Apreciar en la parte De allá Es el famosísimo Cerro Cabildo Ahora si tiene La mejor vista Y Está Muy extenso Pero tiene dos puntas Y nosotros hemos subido A esta parte A la punta Que se ve En la parte De aquí En la parte De aquí Esa Subíamos cada tercer viernes De cuaresma Con un sacerdote Que hacía Ese pequeño recorrido Ya Acampábamos Bueno no acampábamos Sino que dormíamos Por turnos Lo que hacía Era Hacía equipos Y velábamos Por turnos Iban puros hombres Y estaba muy divertida Esa excursión Aparte de que Era religiosa Conocías El pequeño Bueno el gran cerro Cabildo Que está Que es la vista Que tiene nuestro pueblo Y pues bueno Y ya hablando De este cerro De ahí deriva El nombre de la agrupación Yo no sé Tú dime Viene su nombre de ahí Porque el Doctor José Sexto Verduzco Hacía sus reuniones Ahí con personas importantes Para hacer conspiraciones Cuando iba a empezar Todo ese rollo De la independencia Así que ya saben Nuestro pueblo Tiene mucha historia Bien amigos Y esto fue un poco De nuestro pueblo Ojalá Tengan la oportunidad De algún día Visitarlo Nos da mucho gusto Que hayan estado Con nosotros Siguiendo este pequeño Vlog Fue algo de lo que Podemos mostrar De nuestro hermoso pueblo Que es tu santla Esperemos algún día Tengan la fortuna De poder visitarlo Y que les agrade Los lugares La gastronomía Su gente Y por supuesto La música que se da aquí Que donde quiera Que camines O andes en la calle Siempre encontrarás Un músico Que te saludará Y aquí andamos Para cualquier duda O pregunta Que tengan Acerca de nuestro pueblo También queremos decirles Que gracias a todos Por seguir nuestra música Y por seguir Nuestras páginas En las redes sociales Y escuchar toda nuestra música En las plataformas digitales Estamos muy contentos Y agradecidos Porque van a compartir Este pequeño vlog Y si tienen algún lugar Que recuerden En específico Nuestros paisanos De Estados Unidos Que quieran que lo visitemos Con gusto vamos Y les mostramos Todo lo que encontremos O lo que quieran Ver O que les contemos Un poco más De la historia De nuestro pueblo Le enviamos un cordial saludo A toda la gente Que nos está viendo Y esperemos Que sea de su agrado Estén al pendiente De nuestros próximos videos Este es nuestro primer vlog Y espero y nos apoyen Esperemos seguir contando Con su apoyo Recuerden Nosotros somos Raúl García Y su grupo Cabildo Y esperen Nuestro siguiente vlog Saludos